¡No pasó el examen! ¡Oye, no era del 2004! ¡Salud por el amor! Ahora le damos la bienvenida a una de las compositoras más importantes del género regional mexicano. ¡Fuerte el aplauso para Erika Vidrio! ¿Cómo estás, preciosa? Muy contenta, corazón, de estar aquí. Más contento estamos nosotros de tenerte aquí, Erika. Tú eres una mujer, pues, abrirse en el campo de la composición en un género regional mexicano no debe haber sido nada fácil, pero tenemos éxitos como Borracho de Amor, Adicto a la Tristeza. Cuéntame, ¿cómo has podido abrirte camino en todo este campo? Yo creo que es la constancia, ¿no? Yo creo que no importa si eres mujer o hombre. De repente me he topado con hombres que me han abierto las puertas con mujeres que también me dan los espacios como la productora de ustedes. Ah, por supuesto. Pero yo creo que es la constancia. Eso es correcto. Oye, traes tu quinta producción, Pedazo de Vidrio. Cuéntame de esta producción. Es una producción inédita de 11 temas. Hay una coautoría que hago con la gran compositora Claudia Brandt y son pedazos de mi vida, ¿no? Por eso, Pedazos de Vidrio, porque ahí está mi vida plasmada en canción. Muy bien, y estamos viendo el video musical. ¿Quién toma conmigo? Y te ves junto a uno de tus grandes amores, los caballos, ¿verdad que sí? Total, ellos se hacen caso, no como los... ¡Ah! Ya empezamos, ya empezamos. No, pero déjame decirte, se ha comentado, se ha comentado. Soy fanática, vivo enamorada de los caballos, de los equinos. Me han dado, no sé, mucha inspiración. Ahí está Valerio, mi caballo. Ah, ese es tuyo personal. Sí, Valerio. Es hermoso ese animal. Muchas gracias. Eso, bueno, así me decían a mí a veces. Pero señores, tú también combinas tu carrera de compositora como locutora, cuéntame de esa faceta. Bueno, hacemos siempre, la radio ha sido parte de nuestra vida, lo combinamos con la música, la composición, y yo creo que nos mantenemos muy ocupadas, pero siempre haciendo lo que nos apasiona. Eso es lo más importante, también tienes un libro, cuéntame un poco de eso. El libro se llama Córtame las alas, es un libro que hice a favor de las mujeres con cáncer, mi madre murió de cáncer de seno, y es una forma de poner un granito de arena con tu arte para apoyar a esas mujeres que están pasando por este terreno. Y crear conciencia. Totalmente. Eso es correcto. Por eso hasta de Rosa vine. Muy bien. Todo el año, conciencia. ¿Dónde te estarás presentando próximamente? Estaremos próximamente en la ciudad de Chicago, vamos a Denver, y también en Los Ángeles tenemos una bohemia en Baldwin Park. Perfecto. Bueno, señores, ha llegado el momento de cantar, y tenemos aquí a Erika Vidrio, que nos canta, ¿Quién toma conmigo? ¡Venga el aplauso! ¿Qué tiene de raro que vean a una mujer tomando, sola con su pena, hablándole al amor? ¿Quién toma conmigo, quién se quiere ahogar a tragos? Aquí está el olvido, como embudo entre mis labios, tomando, tomando, salud por el amor. Aunque nos paguen mal, ¿pa' qué les dieron almas y no saben amar? Salud por el dolor que apesta a soledad, la escuela de la vida, tropezar y tropezar. ¿Qué tiene de raro que vean a una mujer tomando, sola con su pena, hablándole al amor, llorando? ¿Quién toma conmigo, quién se quiere ahogar a tragos? Salud por el dolor que apesta a soledad, la escuela de la vida, tropezar y tropezar. ¿Qué tiene de raro que vean a una mujer tomando, sola con su pena, hablándole al amor, llorando? Llorando, 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 llorando.